Realizar un crucero es un sueño para muchas personas, y es entendible si en cientos de metros cuadrados se albergan las mejores vistas hacia el océano, atracciones acuáticas, casinos, spas y noches de fiesta en medio de lujosos espacios que promete cada noche ser mejor que la anterior. Incluso se tiene la posibilidad de conocer nuevas personas de diferentes orígenes, haciendo que la experiencia sea más enriquecedora. Pero tras cubierta se guardan secretos que no son para nada divertidos. Por eso, si tienes pensado realizar un viaje a bordo de estos navíos, debes saber esto antes de embarcarte. ¿Qué tal lunáticos? Bienvenidos a un nuevo caso para no dormir en Historias de Luna. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, actives la campana de notificación y conozcas todos los casos que tenemos para ti. Se sabe que la industria de los cruceros ha crecido sustancialmente en los últimos años, en específico en los Estados Unidos, moviendo más de 18 mil millones de dólares en tan solo 2022. Podría pensarse que con estas cifras el negocio se mueve como pez en el agua, pero encierra en sí mismo acontecimientos delictivos que han intentado salir a la luz, pero cada día es más complejo de que salgan a flote. Los barcos son ciudades que no cuentan con policía ni línea 911. Y siempre que ocurra un delito, sea el que sea, la tripulación es quien realiza los reportes y las investigaciones. Y si ocurre un accidente que afecte la salud de algún pasajero, se espera arribar a puerto lo antes posible para dejar al huésped en manos del hospital por medio de las aseguradoras, sin tener la posibilidad de regresar a la embarcación. La historia que a continuación te contaré hace parte de una investigación realizada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde se reveló que pocas personas saben que los cruceros, a pesar de ser vendidos por empresas norteamericanas, poca influencia tienen en aguas internacionales, donde rige precisamente las leyes de esos territorios, para bien o para mal. Alisa despertó en la mañana con una fuerte resaca, su manicura dañada y un dolor en la columna vertebral que describió como insoportable. La hizo dudar de que aquello fuera realmente una resaca. Luego de alistarse para regresar a casa luego de cuatro días en el crucero, junto a su madre, hija y dos de sus mejores amigas, se percató que en sus muslos internos había moretones que no podía sustentar. Entre sus tumultuosos recuerdos llegó la última noche en el crucero. Sus acompañantes decidieron regresar a sus camarotes y ella prefirió quedarse en el bar del casino a tomarse un último Jack Daniels con Coca-Cola. Según su testimonio, se le acercaron dos hombres, uno alto y fornido, el otro un hispano de baja estatura, quienes la rodearon mientras le servían ese último trago, que desde su perspectiva pasó de mano en mano. Luego de eso intentó salir del lugar abarrotado y hasta ahí llegaron sus recuerdos. Ya en tierra firme en el departamento de policía de Fort Worth, Texas, aseguraron que hubo una agresión sexual. Pero Alisa no tenía idea que hacer más que denunciar en tierra firme, ya que la mañana luego de la agresión ella no despertó en su cabina, mientras sus familiares denunciaron la desaparición con el capitán del barco. Un camarero al encontrarla desorientada la llevó hasta su cabina de manera afanada para que desalojara lo antes posible para no tras tocar los horarios de desembarque. Se omitió tomarle la denuncia a bordo, nunca se realizó una revisión de la escena, no hubo valoración médica para tomar muestras y por tanto su caso nunca inició y sus perpetradores se salieron con la suya. Se desconoce por parte de los turistas que si se es norteamericano se puede contactar de manera inmediata al FBI o a la embajada en el siguiente puerto donde desembarcan para denunciar. Pero para los que no son estadounidenses el proceso no solo es más engorroso sino corruptible y desechado, ya que debe acudir a la policía del país de desembarco pero sin la garantía de ser atendido. La mayoría de las embarcaciones están registradas en Bahamas, Malta y Panamá y las víctimas de delitos cometidos a bordo están sometidos a la justicia de dichos países. Sin embargo, tras una investigación realizada por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero con sus siglas en inglés CLIA, demostró que los cruceros son sitios seguros con un porcentaje de criminalidad del 8% y que no alcanza lo ocurrido en tierra que es del 65% en todo el país. Un chiste, ¿verdad? Ya que en 2013 un comité especial preparó un informe al senador de los Estados Unidos, John Rockefeller, donde se concluyó que la Guardia Costera solo hizo público 31 crímenes en el 2011 y solo de los casos cerrados, pero las líneas de crucero habían reportado al menos mil presuntos crímenes al FBI. Un tercio de estos crímenes son de índole sexual, incluyendo los reportados por menores de edad. Datos obtenidos por Univision, quien apoyó la investigación de los jóvenes periodistas de Colombia, determinó que el 88% de las víctimas de abuso y agresiones sexuales fueron mujeres y la mayoría de los ataques ocurrieron entre las 7 de la noche y 6 de la mañana, en navíos operados por compañías con iniciales de las letras C y R, Caribbean. Saquen sus conclusiones. De hecho, el caso más relevante en el cual se logró una condena fue el de Paul Trotter, un supervisor de juegos infantiles denunciado por delitos sexuales contra 13 niños, entre ellos británicos y norteamericanos, en 2007 a 2011, en dos buques de la marca Carnival. El agresor se declaró culpable. Sin embargo, en la mayoría de los casos de agresión sexual nunca hubo un detenido y dichas denuncias fueron resueltas con indemnizaciones por parte de las compañías involucradas y bajo un acuerdo de confidencialidad, donde las víctimas no pueden revelar el trato firmado, el nombre de la embarcación en la que ocurrieron los hechos y la suma de dinero que recibieron. Para especialistas litigantes, parte del problema es la ingesta de alcohol a bordo y que es uno de los mayores gastos entre los visitantes, así como el casino. No es desconocido que parte de los incidentes de agresiones se han dado luego de beber un trago que ha pasado de mano en mano, muy probablemente con algún tipo de sustancia. Lo que nos recuerda esta investigación es que un crucero tiene una cantidad de personas similar a la que viven en la ciudad, ciudades en donde se tiene a cuenta gota todo tipo de individuos, con o sin antecedentes, e incluso apañados en la clandestinidad. Así que la magia de viajar en un crucero puede convertirse en una tormenta perfecta. Así que solo queda tomar las medidas de seguridad para no caer en redes inescrupulosas.